¿Puedo preguntar sobre este convenio que la Universidad de Madrid y Medina se ha hecho? ¿Hay una oportunidad también de que los estudiantes finalmente se ha enterado? Esta es la cercanía y la ciencia tal mismo, como nos ha dejado. Sí, así es. Hemos logrado formar un convenio con la Fundación Portu Ideas que va a permitir hoy día abrir las puertas a aquellos alumnos que no tienen oportunidades para poder asistir a este tipo de iniciativas. Yo creo que no solamente basta con los sistemas de comunicación, sino que también acercar a los niños a través de iniciativas escolares. Por eso nosotros no vamos a ser parte de los traslados de los niños para que no solamente asistan a las charlas que van a ser en algunos espacios públicos, sino que llevarlos también a aquellas locaciones que permitan tener contacto directo con aquellos profesionales que se han dedicado por años a la pasión de la investigación. Neurociencia, la investigación también asociada a la sociedad. Y hay tanto hoy día que aprender y queremos sacar desde esa enseñanza a los mejores talentos aquí en la Comuna Antofagasta. ¿Iniciativas más permanentes y que a lo mejor nacionales han demostrado tener otras prioridades? En estos días hemos conocido un incidente muy importante, el de manera positiva. ¿Hay iniciativas que quizás la ciencia sea uno de los medios quizás principales de mantener a lo mejor en estos retras y circunstancias? Bueno, así es. Justamente nosotros hemos designado el año 2018 como el año de la ciencia. Justamente hoy día la Comuna Antofagasta va a albergar uno de los epicentros más importantes en materia de investigación escolar. Y lo vamos a desarrollar si Dios quiere en el mes de junio, donde ya partimos con todas las primeras comunicaciones. Bueno, hace más de un año que estamos trabajando en ello. Es una sorpresa que tenemos preparada para toda la comunidad escolar, no solamente municipalizada, sino que también incluso a nivel superior como son las universidades. Eso se va a desarrollar aquí en la Comuna. Bueno, vamos a empezar.